otro vídeo más aquí te voy a enseñar tenemos este este palo miren que estaba allá arriba este es de mango y lo voy a trasplantar aquí porque estos crecen muy grandes entonces aquí estoy haciendo el hoyo tiene que ser un poco profundo también ahí va como aquí este cerro aquí es de donde vivimos nosotros de piedras salen bastantes piedras miren hay que ser un poco bastante ancho aquí vamos a ver si sobrevive yo estoy probando aquí como tiene raíz ahí va miren otro más porque aquí el de aguacate ahí va ahí tiene la raíz aquel que está allá y y y y y y y dos puntitos aquí aca si estamos terminando bueno ahora si voy a proceder aquí a poner el palo miren como ahí tiene raíz me costó sacarlo perfecto ahora si con una palita chiquitita vamos a echar aquí la tierra después si le hace falta más arrancamos de otro lado después le voy a enseñar más adelante a ver a ver si sobrevivió o no aquí la echamos toda tiene piedra echamos aquí tiene piedra ahora si miren vamos a terminar aquí echarla bien aquí se ve feo aquí se hace lodo miren hoy si vamos a ir hasta el agua para echarle bueno aquí ya está aquí miren aquí traemos el agua vamos a echar bastante y se la vamos a echar todita miren ahí está miren y ahí queda miren y le vamos a echar después le vamos a echar más más tierra y le vamos a poner unas piedras aquí bueno mis amigos espero que les haya gustado este video y más adelante les voy a enseñar si sobrevivió o no nos vemos